En Valledupar, niños, niñas y adolescentes de 22 instituciones oficiales y dos del sector privado participaron activamente en la jornada programada por la Policía Nacional a través de la especialidad de infancia y adolescencia, logrando unirse en un plantón al que se llamó Juntos por los Niños de Colombia. Efectivamente fue un éxito la jornada o la campaña liderada a nivel nacional referente a la violencia en todos sus géneros. Desde las 11 de la mañana inició el plantón organizado por la Dirección de la Policía Nacional. Los menores llegaron con carteles, pancartas, globos blancos, con mensajes exigiendo respeto por su vida. Abruciendo mensajes positivos y lógicamente también en contra de la violencia. Lo que se busca es concientizar a los colombianos de la importancia de proteger a nuestra infancia y adolescencia, que haya una reflexión y una disposición de cuidado, defensa, protección y amor a nuestros niños. Nos apoyaron mucho con camisetas blancas, con palomas, con pañuelos. La convocatoria se hizo a raíz de la reciente ola de violencia contra menores, como la matanza de cuatro hermanos de la familia Vanegas Grimaldo el pasado 4 de febrero en una zona rural de Florencia, Caquetá. Y asesinatos de otros dos niños, uno en el Valle del Cauca y otro en la Vega, Cundinamarca. Y asesinatos de otros niños, uno en el Valle del Cauca.